Como mierda desapareciste tan rápido, maldita sea Mira a los usamos de soga Increible Lo que vas a oír es tu muerte, mira Excelente, vamos Me siguen supongo, ¿no? Pero me siguen, pez imbéciles Obvio, pez imbécil Claro, yo soy el Shepherd ¿Qué pasa acá? ¿Sue el que lo parieron en un desagüe? Y al que sigue en desagüe ¡Manos arriba! ¡Hay otro, hay otro! ¡Ay! ¿Dónde está la guerra? Si cuando llegues a tu casa, toda tu familia va a estar muerta Se van a vengar, así que ¡Avanza, imbécil! ¡Avanza! Yo también soy ninja ¡Ay! ¡Oh, mi vida! Mierda, odio el agua, weón ¡Ay! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Noooo! ¿Qué pasa? No puedes No puedes No puedes No puedes con el diepi Nunca vas a poder, ¿sabes? Por este, eso es lo que pasó Ingenuo, hijo de puta ¡Ay! 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 Pete Worm's Nest Jotito Pa' el Facebook Tienen la ganas porque quiero sus armas Piense ahí porque de ahí explotamos todos ¡Ah! ¡Diez de vida! ¡Pulo, mal hecho! Se acabó mi linterna, ahora tengo que esperar a que se recargue todo Son dos, weón, son dos Ahora, por ahí un pajarito me contó que G-Man desactiva la bomba Eso no va a pasar ¿Así? Mira ¡Mierda, es invencible! Nada más moriste Pero Es que hasta lo veo imbécil Te estoy diciendo, vamos A ver si lo que uno dice Le pasa a ti Negative notifications ¿Que no evo? ¿Que no amazon? Creo que no… ¿Que no pare, holder? ¿Que no son? ¡REPOR ¿Qué se hace con un ictio saúl salvaje? Miren el profesionalismo innato que yo tengo Es un talento, un don que Dios me dio ¡Muere, muere, muere, muere! Y me meto contigo así ¡Sí! ¡Ahí estás! ¡Muy bien! ¡Murí! ¡Murió! ¡Murió! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, Dios mío! ¡Está loco! ¡Deje de atacar! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Muere! ¡Deje de atacarle! ¡Dios mío! ¡Está loco! ¡Deje de atacar y me di... ¡No! ¡No! ¡Por Dios mío! ¡Lo siento! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Dios mío! ¡Qué está haciendo! ¡Oh, Dios mío! ¡Deje de atacarle! ¡Es un amigo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh no. Oh no. Attention. Sector C. Science. Final Science Monitoring. Oh my god, are you so... Final 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 Science Monitoring. Final Science Monitoring. Final Signs Monitoring. Final Signs Monitoring. Oh my god, are you so... Oh my god, are you so... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.